Y no nos olvidamos que hay un Mundial Sub-17 jugándose en nuestro país y que esta noche sale nuevamente a la cancha la rojita de Miguel Ponce, Carlos Madariaga. Exactamente, Carlos Costas, tenores, ¿qué tal? Buenas tardes, que además sale de Santiago para realizar su localía en el Sausalito de Viña del Mar, con un solo cambio en relación al once que empató en el estreno en el Estadio Nacional Anticroacia, el ingreso de Juan José Soriano en reemplazo de Diego Monilla, quien recordemos salió a los cuatro minutos. Él, de todas formas, está en condiciones para jugar, pero no desde el primer minuto, así que no lo va a arriesgar Miguel Ponce para enfrentar a un rival de peso. Campeón vigente de la categoría Sub-17 y además tetracampeón mundial el año 85-93-2007 y como lo mencionábamos el año 2013. Mucho énfasis en el trabajo de las pelotas detenidas, por allí pasa la clave del partido, según realizó el análisis previo Miguel Ponce, quien destaca también el hecho de que tienen que hacer no solamente el trabajo futbolístico, sino también psicológico. Hace dos semanas, un mes, se pedía una actuación digna para este equipo de la Sub-17 y ahora con el empate ante Croacia, quizás hay un poquito más de entusiasmo de pedirle que avance a la siguiente ronda. Pide mesura el Chocoponce en cuanto a manejar por parte del plantel la presión por obtener su primera victoria, hoy ante Nigeria. La presión siempre está porque uno compite y uno quiere ganar, eso sin duda, pero eso sería obviar toda la historia de la selección. La historia de la selección, a lo mejor todos esperaban que no fuera como lo que resultó y como fue. Esta selección tiene un camino muy duro y la verdad que ante un muy buen rival, ante todo lo que significaba al comienzo, la verdad que se cumplieron las expectativas, nosotros siempre queremos ganar y creo que hicimos algunas ocasiones de gol para ganar el partido. Tiene la formación confirmada ya Miguel Ponce para enfrentar a Nigeria, Carlos. Como lo deseábamos, un solo cambio en relación a León Seque empató con Croacia, esta sería la formación de Chile para enfrentar 20 horas en el Sausalito de Viña a Nigeria. 11 bendecidos. Con Zacarías López en la puerta, línea de 4 en el fondo, con Juan José Soriano, Camilo Moya, Diego González y Diego Soto. En la defensa, medio terreno para Gonzalo Jara e Ignacio Saavedra en el doble 5. Tres hombres de salida, Marcelo Allende, Luciano Díaz y Jerko Leiva para dejar como único referente de ataque a Gabriel Mazuela. ¿Tiene alguna opción Chile esta noche frente a Nigeria? ¿Cómo debe encarar este partido? ¿Guarelo, Sepúlveda, Pancho Macho? La verdad es que yo solo vi el partido en Croacia, no vi en Nigeria, vi un equipo muy empeñoso que logró, con orden, con mucha disciplina, achicar la diferencia física con los croatas que era descomunal. No, parte difícil, todos sabíamos que esta selección tenía un grupo muy fuerte, la parte física que era el gran déficit y esperemos que haya suerte. Sí, yo no fui capaz de retener ningún nombre de Nigeria, si no los leo, no me acuerdo. Salvo el del entrenador, ¿no es cierto? Claro. Un gran jugador. Pero fíjate que tiene una fortaleza de la mitad de la cancha hacia arriba llamativa, por su propuesta ofensiva y, segundo, que físicamente están aptos. Pero atrás, cada vez que Estados Unidos se atrevió, una selección estadounidense bastante tímida, le hizo daño. Por lo tanto, Chile creo que tiene que hacer dos facetas hoy día. Uno, defenderse muy bien y lo otro, atreverse a atacar, atreverse, sin tener el miedo ni el temor. Nigeria tiene cuatro títulos, la temporada anterior fueron los últimos campeones, pero esta es otra generación. Entonces, yo creo que Chile hoy, Carlos, sí se atreve, pero sin desnudarse atrás, tiene hartas chances de ganar. Claro, sin desprotegirse porque la clasificación igual se va a pelear en ese partido con Estados Unidos. En el fondo, ahí también cuidar la diferencia. Si Chile empata hoy día con Nigeria, igual mantiene intactas sus opciones. Hay mejor tercero acá, ¿no? Exacto. Perder hoy sería un mal resultado, pero empatar ya sería un buen resultado, asumiendo que Nigeria yo creo que es el equipo más fuerte del grupo, objetivamente. Gracias.